Agustín Lozano viajó a razón de que a inaugurar unas oficinas en Trujillo y mientras nosotros indagamos porque hicimos la tarea indagamos nos dimos con la sorpresa el señor Agustín Lozano había trabajado bueno o había participado en Galiencia para el Progreso partido político de los Acuña cuando había postulado para gobernador regional en Chongo Iape entonces qué raro no que justo ahora los que tengan que hablar sea el señor Richard Acuña y qué raro que también tenga que hablar ahora Jan Ferrari también justamente con quien se reunió a solas luego de que los clubes con los que supuestamente estaba en teoría pues en el mambo juntos Ferrari fue solo a quedar y acordar algo con Lozano eso es imposible de olvidarse se acuerdan luego salió Ferrari pues tenía la boca manchada ataque le goteaba acá algo blanco por la cara pero no les parece como que las cosas van tomando forma van van agarrando forma hermano van agarrando forma saca tus conclusiones nomás te diré vamos a ver esto lo puso la federación plan de fútbol mira bueno primero muy contento y agradecido con toda la asamblea de bases ah sí claro contundente respaldo ahí a mano de los estados financieros 2022 en la aprobación del presupuesto del 2023 y de todos los puntos que hoy día han sido materia de análisis y de votación en la asamblea de bases estamos en un proceso de ordenamiento administrativo estamos en un proceso de ordenamiento financiero y lo estamos logrando poco a poco tanto en nuestra institución de la FPF como también de los propios clubes ah ya o sea el al deudor mayor lo llevan para que hable y declare en la asamblea de bases al deudor mayor al deudor mayor al deudor mayor lo llevan para que hable al señor Jan Ferrari claro como hablamos de deudas tiene que estar uno de los deudores mayores uno de los que meten más cabeza en todo el fútbol peruano uno de los que deben alrededor de 500 millones de soles y por menos en Argentina independiente si ya se está a punto de ir a la quiebra pero acá tenemos al deudor mayor al vivito al palomilla de ventana no increíble weón que los clubes tengan en su ente rector una ruta para poder copiar y el haber visto el día de hoy a la federación presentar este proyecto de desarrollo de infraestructura nos hace ver que estamos a la vanguardia así que es importante que los demás clubes puedan también de alguna manera copiar ello no solamente por el tema de la federación sino también por clubes que tienen en cuanto a infraestructura un desarrollo importante porque eso al final lo que hace es mejorar nuestro sistema estamos satisfechos con lo que hemos podido ver el día de hoy seguramente la información vendrá por los correos para poder tener más a detalle lo que se ha presentado el día de hoy y poder con nuestros equipos analizarlo a detalle y cualquier observación o sugerencia seguramente la tendremos pero hoy de momento salimos satisfechos con la información que se ha brindado claro lo sale satisfecho como no ferrari por dios si tú eres uno de los que la agarraba así así amén te arrodillabas te confesabas delante de los and hermano así te confesabas por dios por dios weón por dios increíble weón increíble no lo de ferrari es ya uno de los a mira 100 soles a mira 100 euros a buen entendedor pocas palabras hermano de la federación peruana fútbol en querer ayudar a profesionalizar el fútbol peruano creo que lo que tenemos que apuntar como instituciones deportivas es mejorar el fútbol en cada una de sus categorías desde el competitivo femenino en los menores creo que bajo esa línea la única manera que nosotros como fútbol peruano podemos salir adelante así que esperamos de que todos los clubes el día de hoy no sólo hayamos acompañado en esa asamblea sino también nos estemos comprometiendo también garcía para el fútbol en tener buenos campos en buenos camerinos en tener buenos jugadores y sobre todo hacer un trabajo de estructura de menores que finalmente para los resultados esperados para el fútbol peruano claro y por eso se ha endeudado con global sports 11 90 20 millones de soles y 19 millones de soles con la fifa no claro por eso es todo lo que tú me digas campeón mano estamos es que ahora yo a veces siento de que el fútbol peruano está secuestrado de verdad y bueno la verdad yo estoy sincero como confías en personas que van a declarar como ya en ferrari tú puedes confiar en yo te pregunto hermano tú confiarías en ya en ferrari tú confiarías en ya en ferrari ni lo bueno día le doy a ferrari hermano ni lo bueno día le doy a ferrari causa no le puedo dar nada y acuñar peor huevón me volteo y ya no tengo 100 soles causa o sea no seas abusivo huevón causa es que es increíble huevón